Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Un poco os hablo de procedimientos de cómo moverse por el portavienes, porque eso depende un poco de vuestro cuadrón virtual Pero bueno, siempre intentad no chocaros con nadie, yo voy con las alas plegadas porque así me choco más difícilmente con la gente Luego también las teclas, la de taxi por ejemplo, bueno las veremos al final Pero también podéis ver el tutorial de cómo hacer taxi, si hay alguna tecla o algo freno o alguna cosa que no sabéis Pero bueno, vamos a activar el control de morro, ahí veis la luz que se activa con el stick, aquí el botoncito está aquí abajo Entonces bueno, vamos a hacer taxi, recordad que no le voy a pedir nada a la TC Y me va a meter en la catapulta esa misma de ahí Bueno, pues maniobramos, voy un poco rápido para ir por pista, o sea, por el portavienes Pero bueno, la idea es evidentemente ponerte lo más bien alineado posible con la franja negra que es la catapulta Aunque DCS pues tiene un amplio cono para que te conectes y te coloca más o menos bien el avión Bueno, vamos a intentar hacerlo bien, ¿no? Entonces bueno, habría dos maneras, ahora mismo que estoy con los planos plegados y demás Esperar aquí detrás de la blast door o simplemente nos ponemos delante y ya nos preparamos el avión y todo eso, ¿vale? Bueno, recordad, aquí está donde tenemos que enganchar la rueda ¿Vale? Que si os dais cuenta está más o menos un poco más adelante de la mitad de la zona blanca ¿Vale? Así que tomar por referencia algo lateral Entonces como la rueda del avión está un poco por detrás del asiento del piloto Pues cuando yo más o menos esté Yo ahora mismo la rueda todavía no está en lo blanco, aunque yo ya estoy Ahí creo que me he pasado Creo que me he pasado, me he pasado un poquito Le he metido demasiada potencia final Pero lo podemos ver con vistas exteriores Ah, no, pues mira, lo hemos dejado más o menos clavado Bueno, pues vamos a preparar el avión Bueno, clic izquierdo Levanto esta guarda Clic derecho Levanto la palanca amarilla La he hecho totalmente adelante Clic derecho Clic izquierdo Cierro ¿Vale? Y aquí vemos que los planos se van echando hacia adelante Bajo los flaps Porque son interesantes para despegar Y con esto casi estaríamos ¿Vale? Tendríamos que usar este botón de aquí El extrude este ¿Vale? No es extrude Fijaros Que Ahora tenemos una barra en el tren que está Pues se levanta hacia arriba Pero en el momento que Ese botón le pulsemos Hacia Hacia abajo ¿Veis que el avión va bajando? ¿Ves? Y llega a su tope ¿Vale? Ahora en vistas exteriores Ver que esa barra ha bajado Ha bajado y se ha comprimido también un poco el amortiguador ¿Vale? Entonces, bueno, ya estaríamos listos para el despegue No, mentira Fijaos que las blast doors Todavía están bajadas Yo ahora en el momento que le dé a la U ¿Vale? Lo doy una vez a la U ¿Veis que hace algo raro el avión? Empieza a salir hasta humo de la catapulta Están colocándome el avión ¿Vale? Y ahora tenemos las blast doors arriba Y estamos enganchados Estamos enganchados ahí ¿Ok? No está súper bien enganchado Pero está enganchado ¿Vale? Bueno Pues ahora la idea Es meter potencia militar No post combustión O sea, 100% de motor Ver que está estable el avión O sea, que el motor no dice Ah, voy a explotar Podemos meter hasta pot combustión si queréis ¿Eh? Pero simplemente el avión no se va a mover Vale, ahí Dejarlo un momento Para ver que todo está bien Y ahora Con mayúsculas U Fijaros lo que va a hacer el piloto ¿Vale? El piloto va a ver un sitio Donde no nos deslumbre el sol ¿Vale? Yo ahora pulso mayúsculas U El piloto da el sur saludo Y nos lanza ¿Vale? Meto post combustión Tiro un poquito de palanca hacia atrás Un poquito Tampoco hace falta Le doy a la G para subir Y mayúsculas F Para subir los flaps Así no tenemos que andar con el ratón Aquí en este momento que es crítico Y ya se sube todo Mantenemos un poco la post combustión Tiquiti Pasamos al modo navegación Trimamos y tenemos que trimar Velocidad adecuada de 350 nudos Potencia militar Y ya estaría ¿Vale? Podría despegar sin post combustión También ¿Vale? No haría falta Pero bueno A quien le guste post combustión Sin Con Pues Para ¿Vale? Y eso sería el despegue Las teclas que hemos tenido hoy Bueno Vamos a verlas Justo de controls Hemos tenido Activar el control de morro Que es la tecla N ¿Vale? No sé si os tiré un vuelto Con ZX Pues nos hemos movido por el suelo Yo tengo los pedales Con W Es el freno Los frenos de las ruedas La U Como veis es Catapult Hook Up Engancharse a la catapulta Mayúsculas de izquierdo U Es que nos dispare la catapulta Pero ahí tenemos que tener Los parámetros de potencia ¿Vale? Si lo pones sin potencia Pues De hecho antes había No sé si ahora seguirá viendo Que si estabas en post combustión Y dabas a mayúsculas U Hacías el gesto Pero No te lanzaban No sé si eso seguirá O no seguirá ¿Vale? Pero había cosas raras Así que potencia mitad Chicos Y ya está Y ya estaría O sea Esas son las teclas Eso es lo que hay Quiero que no se me olvida nada Lo de bajar El no se strude Ese No tengo ni idea De De como será A ver Strude No se strude Extend ¿Vale? Sería Left control Control derecho A No se strude Ni O sea Arrodearse Bajar el morro Que baje Sería con Control derecho A ¿Vale? Así que Eso es el vídeo Espero que os haya Sido útil Y como siempre digo Suscribidos Sé felices No estés en pérdida Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Suscríbete Dime un like Y check my other videos